¿Cuándo volverán a coincidir? Ejercicio. Un bebé toma su biberón cada dos horas, otro cada tres horas y otro cada cuatro horas. A las diez tomaron el biberón a la vez los tres. ¿A qué hora volverán a coincidir en la toma de sus biberones? ¿Qué clásico y qué sencillo ejercicio y cuántas veces nos lo encontramos en exámenes oficiales? Es un ejercicio que nos dice un bebé toma su biberón cada dos horas, otro cada tres y otro cada cuatro. A las diez de la mañana lo han tomado a la vez. ¿Cuándo volverán a tomarlo a la vez? A este modelo de ejercicios lo vamos a llamar ¿Cuándo volverán a coincidir? Es sencillísimo de resolver, pero lo primero que tenemos que hacer es identificar el modelo de ejercicio. Es un ejercicio en el que me dicen que algo pasa cada cierto tiempo, otro algo pasa cada cierto otro tiempo y que han coincidido. Y siempre me preguntan ¿Cuándo volverán a coincidir? Me da igual que sean biberones. También lo hemos visto en exámenes oficiales con aviones. Por ejemplo, los aviones hacia Montevideo salen cada 12 horas y los que salen hacia Brasil cada 14 se han despegado a la vez. ¿Cuándo volveremos a verlos despegar juntos? Lo hemos visto también en exámenes oficiales con ejercicios del tipo Una alarma suena cada 5 segundos, otra cada 10 segundos y otra cada 17 segundos. Si las tres alarmas han sonado a la vez, ¿Cuándo volverán a sonar a la vez? Es decir, cuando nos encontremos este modelo tenemos que ver que nos dice que algo pasa cada cierto tiempo, algo pasa cada cierto tiempo y algo pasa cada cierto tiempo. Me da igual que sean 2, 3, 4 cosas que han coincidido y me preguntan ¿Cuándo volverán a coincidir? Y siempre se resuelve de la misma manera. Vamos con la explicación. El mínimo común múltiplo. Fin de la explicación. Así de sencillo. Simplemente tendré que calcular el mínimo común múltiplo de los tiempos y ese es el tiempo que van a tardar en volver a coincidir. Ya hemos aprendido a resolver un mínimo común múltiplo, a calcular el mínimo común múltiplo de varios tiempos, de varios números. Os dejo el enlace para que podáis repasar quien quiera la clase del mínimo común múltiplo y aunque no os lo creáis, hemos terminado esta clase. ¿Modelo cuándo volverán a coincidir? Mínimo común múltiplo y el resultado es el tiempo que tardarán en volver a coincidir. Fijaos que sencillo. Como siempre vamos a hacer 5 ejercicios para repasar y asentrar este modelo de ejercicio. Muy importante. Vamos con ellos. Ejercicio 1. Los aviones hacia Madrid despegan cada 10 horas, los que van a Barcelona cada 12 horas. Sabemos que acaban de despegar los dos a la vez. ¿Cuánto tendremos que esperar para volver a verlos despegar juntos? 10 segundos, tiempo. Los aviones hacia Madrid despegan cada 10 horas y los de Barcelona cada 12 horas. ¿Han despegado juntos cuando volverán a despegar juntos? Mínimo común múltiplo. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo. 2, 5, 5, 1. Esto es 2 por 5. Y el 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Y esto es 2 al cuadrado por 3. Por lo tanto, entre el 2 y el 2 al cuadrado, cojo el 2 al cuadrado, cojo el 3 y cojo el 5. O lo que es lo mismo, 4 por 3 por 5, 15, igual a 60 horas. Volverán a despegar juntos dentro de 60 horas. Respuesta correcta, la delta. Ejercicio 2. Una alarma suena cada 3 segundos, otra cada 5 segundos y otra cada 11 segundos. Si a las 10 han sonado a la vez las 3 alarmas, ¿a qué hora volverán a sonar a la vez? 30 segundos, tiempo. ¡Gracias por ver el video! Una alarma suena cada 3 segundos, otra cada 5 segundos y otra cada 11 segundos. Y han sonado a las 10 de la mañana a la vez. ¿Cuándo volverán a sonar a la vez? Pues ya sabemos que es simplemente el mínimo común múltiplo de los tiempos. En este caso, como los tiempos son todos números primos, tenemos que multiplicar 3 por 5 y por 11 para calcular su mínimo común múltiplo, o lo que es lo mismo, 165 segundos. Es decir, volverán a sonar juntos dentro de 165 segundos. 165 segundos es lo mismo que 2 minutos, ¿verdad? Que son 120 segundos y 45 segundos. Simplemente pasamos los 165 segundos a minutos y segundos. Podemos dividirlo entre 60 para pasarlo a minutos, nos va a dar 2 y nos van a sobrar 45 segundos. Lo que es lo mismo, 165 segundos son 2 minutos y 45 segundos. Por lo tanto, si han sonado a las 10, volverán a sonar juntos a las 10, 2 minutos y 45 segundos. Marcamos como correcta la opción Bravo. Ejercicio 3 Si un cometa pasa por la Tierra cada 14 años y otro cometa pasa cada 20 años, ¿cada cuántos años podremos ver a los dos cometas pasar a la vez por nuestro planeta? 20 segundos, tiempo. Un cometa pasa por la Tierra cada 14 años y otro cada 20 años. ¿Cada cuánto tiempo pondremos verlos pasar a la vez por nuestro planeta? Pues ya sabemos que simplemente es el mínimo común múltiplo para saber cuándo volverán a coincidir. Vamos a descomponer el 14, 2, 7, 7, 1, o lo que es lo mismo, 2 por 7, y vamos a descomponer el 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1, o lo que es lo mismo, 2 al cuadrado por 5. Entre el 2 y el 2 al cuadrado cogemos el 2 al cuadrado, cogemos el 5 y cogemos el 7. Y así calculamos el mínimo común múltiplo. 2 al cuadrado es 4, 5 por 7 es 35, o lo que es lo mismo, 140. Volverán a coincidir pasando por la Tierra cada 140 años. Respuesta correcta, alfa. Ejercicio 4 Sabemos que cada 5 minutos nace un niño, cada 10 minutos alguien se casa y cada 6 minutos nace una estrella. Si los tres hechos se han dado a la vez ahora mismo, ¿cuánto tendremos que esperar para que se vuelvan a repetir a la vez? 20 segundos, tiempo. Cada 5 minutos nace un niño, cada 10 minutos alguien se casa y cada 6 minutos nace una estrella. Si los tres hechos se han dado a la vez, ¿cuánto tendremos que esperar para que vuelvan a repetirse a la vez? Ya sabemos todos, el mínimo común múltiplo. El 5 es 5, el 10 es 2 por 5 y el 6 es 2 por 3. Cogemos el 2, cogemos el 3 y cogemos el 5. 2 por 3 es 6 y por 5 es 30. Exactamente volverán a coincidir, volverán a repetirse a la vez dentro de 30 minutos. O lo que es lo mismo, media hora. Opción correcta, la delta. Ejercicio 5. A las 11 de la mañana han pasado 3 coches de policía por delante del banco. Si sabemos que uno de ellos pasa cada 8 minutos, otro cada 5 minutos y el otro cada 10 minutos, ¿a qué hora volverán a pasar los 3 por delante del banco? 15 segundos, tiempo. A las 11 de la mañana me dicen que han pasado 3 coches de policía por delante del banco. Uno de ellos pasa cada 8 minutos, otro cada 5 minutos y otro cada 10 minutos. ¿A qué hora volverán a coincidir? Ya sabemos que hay que calcular el mínimo común múltiplo. El 8 es 2 elevado a 3, el 5 es 5 y el 10 es 2 por 5. Cogemos el 2 elevado a 3 y cogemos el 5. O lo que es lo mismo, 8 por 5 es 40. Volverán a coincidir dentro de 40 minutos. Si han coincidido a las 11, volverán a coincidir a las 11 y 40 minutos. Marcamos como correcta la opción alza.